Estamos, me parece que estamos en vivo Muy buenas a todos Estamos en un nuevo directo De salvar el mundo ayuda Ahí estamos Hola, hola Fabián, hola Diego Hola Soul Buena, buena ¿Y ese quien fue? Muy buenas a todos Listo El Joel Vamos a empezar ya Defendiendo cumbres 8, 9 Y 10 de nuestro Suscriptor Diego Para que se fijen en el nivel En el que Diego va a defender cumbres 8 Ya, que es súper Importante cuando nosotros En el grupo de Whatsapp hablamos y decimos Que el nivel Que deben tener ustedes en cumbres es necesario Para que ustedes potencien Su escudo, no es necesario que Vengan dos niveles, 131 para Para hacer cumbres No es necesario De hecho Es como una regla que tenemos nosotros Que no debe pasar eso Porque al final Van a pasar cumbres 7 O no sé Desde las 6 en adelante Con ayuda de otra persona Y la idea es que lo puedan defender Defender solo Ya, si bien Importan los caminos Porque es necesario Para que los zombies no pasen Lo más importante es que ustedes estén Al nivel de los zombies Si ustedes son nivel 50 En cumbres Los zombies ya son 70 Desde la 1 De hecho son 76 Entonces No potencian nada Ustedes sus escudos Y esa es la idea Entonces miren Vamos a ver el nivel Que es Diego Diego es nivel 120 Y por nosotros está potenciado El 140 Que es Fabián y yo Somos 131 Soul Que es nivel 82 Con nosotros Que ha potenciado El nivel 138 Entonces eso es para que Para que lo tengan en cuenta En el momento de defender cumbres Valle Desde valle Hacia abajo No importa el nivel Porque hasta valle En valle nivel 10 Los zombies salen Nivel 70 O 76 Creo Entonces no es necesario El nivel En ese Porque La mayoría que juega Son nivel 50 Los que ya están en valle Entonces No es necesario Ya Diego Lanza no vas tu escudo Tira el escudo Y ven a poner tu base acá Ponla más adelante Diego Acá, acá, acá Acá donde estoy yo Aquí Que a los Zennin Me quito los permisos Sí Diego Quítalo los permisos Al Fabián Y a mí No, a mí no A ti no Ya, quítamelo a mí No, a mí no Entonces Diego ¿Sabes qué, Fabi? Tenéis razón Ya se murió el Soul Sí Mira Le pego No sé cuántas veces Con el Con el Fusil triple Y no lo congelo Mira Vamos a mostrar el otro fusil ¿Dónde está el otro fusil? Aquí está el otro fusil Lo vamos a hacer en 106 En 106 lo voy a probar Para que vean Lo que hace O sea, en realidad potenciado con el Zennin Tres En el tercero se congeló 106 106 Ahí está Ahí está la diferencia ¿Quién está en el suelo? El Soul Yo es que estoy peleando aquí Con todos los zombies No, pero no pelees Es que pasa Es que tengo que matar Los zombies Por donde Los soldados Pero tírales la torreta No más adelante ¿En cuenta? Tengo la torreta Si te la cuentas Si son las muertes Que Que sean Causadas Por el personaje En el que estáis Si tiráis la torreta Te las cuentas Igual que si ponís trampa Estando con soldados También te las cuentas ¿Sabes qué? Para hacer El tema Del congelado Con Con el fusil De válvula Al vacío Con el franco Congela el tiro Es el único que Carga Por eso A muchas personas No les gusta Porque tenéis que cargarlo Si, pero Mira el resultado Estoy con los dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Se congeló Mira, después de doce disparos Se congeló un mono Y ahora con este No, no hay comparación con este ¿Y cuál es ese que estáis usando? Este El franco de válvula al vacío ¿Es bueno con el Fanny? Buenísimo, mira Sí Ah, pero es que están Están con el escudo ese Lo bueno Lo bueno es que Al congelarlos Le hace daño De aflicción Lo congela Y donde el arma eléctrica Más daño le hace Aflicción Volvin ¿Quién se murió de nuevo? El Soul Yo digo el Soul Y me lo imagino Porque es el más bajito El único Que se va a pedir al manche Y ahora sí Ya Diego Ven a poner todas acá Aquí la tenéis marcada Dónde ponerla Eso es lo importante también Un suscriptor Que sabe Defender su escudo O sea Él tenía Todo preparado Fue unos detalles Pequeños Lo que venimos a hacer Nosotros Antes de empezar La transmisión Pero él tenía Todo listo Compartan el directo Al grupo Chicos Soul ¿Queréis matar? ¿Dónde está ahí? Mira ¿Dónde está el Soul? Ven aquí atrás Ven al lado del amplificador Mira Los Zombies están saliendo De agua Toma Ocupa esa arma Que ahí No la tenía Full Perth Pero anda Anda a pelear Con esa arma Tenís que dispararla Cada rato No te sirve Mantener el R2 Apretado Ya Vamos a tocar Eso más Que los Pokémon Ya se murió Se murió El Soul Me manda Que me voy a morir Si ven que vienen En matcher Avisen Para dejarlos Concelados No estén Gastando Balas Ni nada Hay bruja por fuera Voy a cargar Diego, ahora sí Quítame los permisos Ah, peleando Ah, peleando y no me había quitado los permisos Ah, pelear Y no me había quitado los permisos No me había quitado los permisos No lo vi Por aquí Espera, yo está pegando Ah, bueno Aquí hay trampas que están gastadas Ah, bueno, que no han llegado Este está de mal Hola, Feli Tengo miradores secretos ahora ¿Tenían miradores? Sí, perro Tengo mi fanclad Yo todavía no me hago el mío Estoy medio enojado por eso Tengo mi pequeño clan Que cuando haga directo Lo puede incluir ahí Agapé el reloj, ¿eh? Claro, el reloj es todo así Mira, ahí hay un Danny Loader ¿Hay un Danny Loader? Sí, ahí hay un Danny Loader O sea, excelente No voy a estar enojado ahora De hecho, me voy a reír Que buena Ya tengo un Danny Loader ¿Qué te parece? ¿Y tú, Saul, de quién eres? ¿Danny Loader o Fabi Loader? Estoy en ambos Ayer estábamos haciendo directo y teníamos un secuestrado Bueno, antes de lo ayer, para decirme ¿Tenían un secuestrado? Sí El Joel era el secuestrado, ¿viste? ¿El Joel? Sí Ya, de aquí tenemos que irnos Al E ¿Cómo sabe? Sí, hay que usar Porque va por orden Después de eleva el D No ha defendido nada Entonces es cumbre Ya nos dio el estandarte de cumbre ¿El 0 a la 3 sale? Sí ¿Por qué va a ser? La mía Hicimos la mía Pero se me leyó al final Nos cago todo Íbamos la 26 o la 27 Y nos tiró para afuera Por error de internet del Fabián Dijo No, si no es mi internet No es mi internet, cabrón Y la empezamos a hacer de nuevo En la 7 Nos tiró para afuera de nuevo Estábamos contentísimos Ah, qué bueno Es por el loco Ah, mira, donde era mí Dale, mira, mira Donnie, está ahí Mira lo que hicimos aquí ¿Dónde está ahí? No le veo Ah, está ahí abajo Mientras aquí me dice Lo que te muestre el... Me dice el Joel Que te muestre esto ¿Dónde está ahí? Ah, qué parro Mira lo que hicimos aquí ¿Dónde está ahí? Te apuesto que hiciste un camino Para jugar Puta, el juegador desordenado este Qué entretenido Le hago un Zenith acá a cada rato O sea, acá a cada lado Te veo bien en galones Sí, eh... Diego, quédate tú Detrás de nosotros No disparís Porque activáis los galones Acuérdate que... ¿Eres real? ¿Puedes un equipazo alguno? Por eso no los congela Que no me había dado cuenta O sea, con el fusil Era un Franco Sí, pues un Franco Era un Franco Pero mira todos los que congelo En cambio con el otro Con el de triple disparo Una cuestión así No congela la misma cantidad De sonido Buena, buena, buena No, pues este Este es mejor que... Este es mejor que el de arranque Sí Sí, lo único malo es que... Recarga al principio Va a disparar ¿Cacháis? No es que suelte las balas al tiro Sino que va como cargando Cargando, cargando Y de ahí tenéis que mantener Siempre el R2 Pulsado El flique en mi caso Sí ¿Cacháis? Esa arma solamente sirve para el semi No hay problema No hay problema No hay problema Aquí es esta No hay problema Yo estoy muy tranquilo Y yo estoy muy tranquilo Tengo que congelar hasta la mamá del asesino aquí ¿Qué será de nuestro compadre asesino? No sé, por ahí debe estar ligerito y ir a llegar Me hubiera le tocado pruebas de lenguaje, parece Por lo que estuve viendo en su Instagram Lo único que sé es que la primera la parte con la A La primera siempre es la A para él Sí, no, y si no se la sabe, la C Si no se la sabe, la C Es muy bueno este fusil para hacer cumbre La cagó No, es que no me gustaba como es Porque no podía probarlo yo en cumbre con Con el tema del Zenith Porque yo activaba los galones Imagínate el Zenith te sirve para acompañar a cualquier amigo de misiones Lo que pasa es que para misiones no sirve Igual te saca de apuros misiones La única diferencia es que activas galones Sí, pues es el problema O sea, te sale un galón teniendo camino Y luego te ve entero Sí, pues ya están disparando a los pies Es súper difícil estando en misiones Paro, está lleno de galones allá afuera Sí, no importa Hay que decir, Fabi Voy a preparar mi canal Porque quiero hacer el tema de las 12 oleadas del Sniper ¿No es el otro juego? Sí ¿Y el GTA? El GTA lo eliminé Lo vamos súper bien Vamos súper bien Llegó El Matiwi Uy, en qué momento se me acabaron las balas Llegó la Rosalía Bueno, es raro cuando uno no está caminando No, es que no estaba disparando Porque estaba haciendo balas Si me acabaron los tornillos No me di cuenta Y este rojo útil no congela La misma cantidad de soldados Si alguien tiene tornillos Por favor, me voy a dar Vamos, vamos, tíos Vamos, tíos ¿Qué pasa? ¿Qué dices? No, no, tengo dos nillas Vamos Tengo el depósito lleno con Lleno con stack de trampas Gracias, gracias, gracias Ahí no viene más ¿Oí quedan las veces buques? ¿Oí quedan las veces buques? ¿Todavía están? Todavía está, pero en menor calquidad Parece que al minuto Cuando te quedan 12 segundos Tienes que abandonar Entonces no tenés que hacer la granja tan grande No lo he probado Lo viven antes Pero no me sirve ¿Para qué lo voy a hacer? Si ya estoy lleno de cosas La otra vez subimos Hay que estar atento Porque en cualquier momento Volvimos al Regalando Sí, yo estoy preparando El setup de mi pieza Para que se vea más bonito Ahora cuando haga directo Y no se vea como Ese fondo que está atrás Es como El lado de mi cama Si no que lo quiero hacer Desde acá Yo voy a ver el El martillo Que velador Sí Sí, está el velador ahí Entonces la idea es Hacerlo hacia acá Donde tengo como Una repisa Con juego Y esas cosas Para que se vea más Más entrete La Rosalía La Rosalía Dele la info Crédense Al canal Muy bien Luis Plasto Hola ¿Me ayudas en cumbre Si no? Luis, mira En la descripción Del canal Hay un enlace Que te lleva A un grupo De whatsapp Únete ahí Y ahí te pueden ayudar Inmediatamente Si no Nos tendrías que esperar Ya hasta Hoy de la noche O mañana Y podríamos ayudarte ¿Y el video? Venga De repente De repente Me da por cantar No me ha dado Hoy día Estoy ensayando Una canción O sea Que el mejor La vida De la noche Que el mejor Pero nadie Una buena Viste Pignor Por favor No hagamos No hagamos Spawn De bebida Y esas cosas O sea Toma tu matura Dijo el braño Si el Cristobal Al que le tomas Esa herida La mide La mide La tantea Un saludo al Cristobal A nuestro compadre Cristobal Medidor profesional Un saludo al Cristobal Después de esta ¿Cuál viene? A ver si te acordas No, no Que amplificador de acá ¿Cuál viene? Es que viene ¡Volvile! 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 Oye, muy bueno este fusil Ahora sí que me gustó, Fabi Recuerden que este fusil y muchas armas más de las que tenemos están en nuestro Instagram de ventas por si a alguien le interesa Me acuerdo que sonara el ¡Chirin! Espera, eso es lo que necesitamos lo que está haciendo el Joel Joel es el Face Mode Un chico de grupo Un chico de grupo Te mandó salud, mi hermano dijo que cuando van a jugar Battle Royale de nuevo Un chico de grupo Un chico de grupo Un chico de grupo de WhatsApp Ya pidió ser moderador Se lo vino y ahora está ayudando moderando Me gusta como está el tema del grupo de WhatsApp ahora porque se fueron todos los tóxicos Sí, estoy en casa Como que ya no hay pelea No hay pelea, no hay nada No hay nadie en casa Todos peleando Por eso hasta que yo lo saqué cuando Un chico de grupo de WhatsApp Un chico de grupo de WhatsApp Dijo que yo no ayudaba a nadie Que yo no era nadie Que cuando yo viní Que cuando él estaba en el grupo Yo no era administrador Un chico de grupo de WhatsApp Si, lo que yo lo saqué Si, lo que yo he hecho Si, lo que yo sé Si, lo sabe el Dani Si, lo que yo he hecho Si, lo le digo Si, lo que yo sé Si, lo que yo sé Si o, por ejemplo Si yo hago un directo El primero que lo sabe El Dani Si 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 Si, el tema El tema de las inversiones Para el canal Por ejemplo No sé Comprar la cámara En ver el tema El código de creador todas esas cosas la hago yo y aún así hay gente que te critica que no hace nada sin saber el sacrificio que uno tiene que hacer muchas veces para poder hacer un directo que no hay tiempo que el trabajo que el mismo calsancio hay veces que el internet va mal hay veces que hemos estado jugando y el internet por algún motivo se cae no llegar y hacer un directo tampoco detrás de la pantalla o detrás de el vídeo hay familias hay experiencias sociales hay cariño con gente tiene que dividirse el tiempo entre todos y detrás de esta cara bonita también hay un profesional que necesita trabajar es la vida del pobre es que pasa cuando uno juega en el trabajo para trabajar sí 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 lo fijaron es el canal sí sí es de que el se trabaja es de que este güey va a trabajar y está ya el play para el trabajo es de que se va a trabajar y está ya el play para el trabajo no saben lo que fue ya no saben lo que fue ya no, ni yo sé lo que fue es así que No piensen que el Dani no ayuda en nada, es que el Dani es uno de los principales del grupo Todas las decisiones que yo tomo tienen que ser consultada entre los dos Un saludo para mi palomita, que es lo más lindo que hizo la vida El que tiene que ver con las fotos, los avatars También está pasando por un momento complicado que es el colegio Está en periodo de prueba Entonces para poder jugar, tiene que pedir autorización a su papá Y él tiene que responder con notas Si las notas no están bien, lógicamente no va a jugar y no va a tener tiempo Sí, pero nosotros somos más viejos Tú serás viejo, Juan Yo estoy en la flor de mi juventud Jajaja Sí, vamos a hacer una encuesta también, para que estén atentos Porque queremos darle un giro a lo que es el canal Si bien van a volverlo regalando armas, donde tenemos un juego nuevo para divertirnos Para pasar más tiempo con los suscriptores Y que no sea, bueno, que sea del ritmo que llevamos nosotros con ustedes O sea, haciéndolo partícipes del juego Ya, para que jueguen un rato con nosotros, se rían, peleen con el contrincante Pero queremos ver también el tema de, de repente, salirnos como del tema tan cuadrado sin reino Y hacer misiones riéndonos, burlándonos del otro Para que también pasen un rato agradable y participen con nosotros Agábanle cuenta el tiro, se ayudan, se ayudan, o sea, se la pasan bien con los directos que hacemos haciendo misiones Si es que le gusta Porque... Claro A mi me llego... Conche... Me cae la nava Sí, pues la hacemos ahora y después yo la trato de gestionar por Instagram Entonces vamos viendo los resultados que tenemos Porque la idea es que el canal no solamente enfocarlo en lo que nosotros queremos Sino que también en lo que quieren ver ustedes Si bien el tema del regalando armas siempre va bien porque a todos le hacen falta en armas También es entendible que se quieran divertir un rato Así que para que estén atentos Mira, dice ¿Cuántos misiones tiene el asesino? El asesino tiene... 15 15 O sea, no, 18 No, el asesino tiene 16 Fabi, el lado izquierdo es tuyo Perro, yo voy a quedarme AFK, si está listo Ah, este lo tenía y listo No me acordaba, ¿Cuál era el que me dijiste? Y ya lo arreglé Ah, ya, bueno El asesino tiene 16 Sí Sí, tiene como... No, tiene 17 O 17 cumpleaños Sí Dice, hey, la primera vez que me vi el canal estaba en un regalando armas Me uní el grupo de WhatsApp y me ayudaron enseguida Esa es la idea Esa es la idea que tenemos Mira todo el daño que hace este fusil con... Es el Franco Eh, Diego, hacia atrás Mira El Diego tiene que estar lo más atrás posible Sí, Diego Sí, Diego, tú hacia atrás Mira Nada más El Diego se importa por eso que nosotros le decimos Cuando venimos nosotros con los Zeny Tú siempre tenés que mantenerte atrás Mira, este es el mejor gesto, busco chino Cuando le engañe este gesto hablemos ¿Qué gesto? ¿Cuál es ese? Ah, es que están en el otro lado, yo estoy por el lado izquierdo, borro Perdón Estoy congelando Sí, estoy congelando todo Es que así Todo lo que yo haga se muestra en la cámara Entonces es importante para mí No, y aparte que Tienen de gasto y trampa No, 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 no te preocupes Yo aquí estoy muy bien No te necesito ¿Qué tal? ¿Cuál? No, es que tengo que mostrar que soy 131 Después dicen Ah, el disturbio es un 131 de cartón Nunca ayuda Nunca ayuda Nunca ayuda a nadie Gracias al Fabián y al otro Sí, gracias al Fabián y al otro Nosotros hacíamos misiones antes, ayudábamos Fuera de los directos Solamente hacíamos en regalando armas Y íbamos con el Fabián, nos ayudábamos Y cuando daban las gracias Porque le pedíamos a los chicos Den las gracias en el grupo Para que sepan que estamos ayudando Decían Gracias Fabián y al otro Entonces todo lo que se hacía O que el Fabián estuviera FK en una misión Era gracias Fabián y al otro Gracias Fabián y al otro Una trick que siempre le agradece Una cara bonita Al cariuea Cariuea No solo soy una cara bonita de disfrutar Así es También tengo sentimiento Oye, esta muy bueno este Frank Esta muy bueno Esta muy bueno Sol, échale una mano al Dani No, yo estoy bien aquí Sol No, yo estoy bien aquí Sol Piensa atrás no más Así que Hoy amanecí con ganas de jugar Y de ayudar Porque nunca ayudo Si, 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 si Si, si, si Cuando di la gracia Tengo que decir gracias Dani Y a otro Si, gracias Dani y al otro Y a nosotros Y a nosotros El Cristobal también Pues Cristobal por eso ya no ayuda mucho Se me ayudan Es que era gracias Fabián y al otro Si bien el Cristobal No es nivel alto Porque no sigue jugando El Cristobal es de los antiguos Sabe construir Sabe hacer de todo lo que hacemos nosotros Pero su nivel no lo acompaña Y también se aburrió porque Ayudaba a gente Y la gente no le daba las gracias Y a la gente no le daba las gracias Y a gracias Fabián y al otro Entonces empezó a sentir mal Dice, ¿para qué ayudo si no me dan las gracias? Jessen, más mal genio que ellos La gente tiene sentimiento Sí, pues si yo estoy ayudando Mínimo que me digan, Dani, gracias por ayudarme O gracias por el arma O cuando llegan suscriptores y nos dicen Buta, chicos, ¿sabes qué? Les tengo esto, les tengo esto No, no te preocupes, nos necesitamos No, es que me río con ustedes O muchas gracias por regalarme armas No sé, uno se siente bien con eso Te enamoráis Sí, vos te enamoráis y después te dan ganas de seguir haciendo directos Y nosotros empezamos Con cero suscriptores, o sea, lo único que teníamos Suscritos éramos nosotros mismos de nuestras mismas cuentas Y de a poquito Va creciendo Somos como que nada que ver Porque somos, entre comillas, gente normal Somos Éramos cuatro Parece que empezamos Cuatro jugones normales que empezamos jugando Y dijimos un día, hagamos un canal de YouTube Y lo hicimos y empezamos Aquí vamos No somos una gran cosa, pero Estamos subiendo a poco ¿Cuántos subs tienen ya? Doscientos por el frío 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 No se ve a mí Cuatro, pero tratamos de De ser lo más Agradable posible para los demás Que los demás se rían Que la pasen bien Porque varias veces nos han dicho Que el canal de nosotros no es como los demás Que tú te unías a una caja Y te dicen Gracias, gracias Suscríbete Si estés bien Cuídate Nosotros lo hacemos Super diferente Hacemos que la gente se ría Se molestan La pasamos bien Molestamos Hacemos, no sé Cuando hacemos misiones Molestamos Nos reímos harto ¿Con la Brian? Ahí está el Brian Ahí está el Brian Mayor Sí Somos como muy Diferente A como lo hacen La gente Entre comillas Normal Que nos vota Es el mucho más cercano Uy, ya Ahí que se gastó el arma ¿Cómo atrás? ¿Dónde? Sí Parece que me pasé Me pasé congelando Gracias, Brian Brian Tura El Brian Myers Tura dice Dicen bien crédito ahí El Dani se calienta Por los caminos del Fabio El Dani se enoja por mis caminos Porque el Dani es muy serio Para hacer sus caminos Y yo siempre estoy amoleciendo Es que todos veían ese día Mira, vamos a hacer la misma misión Pero la vamos a hacer Que el Fabián haga lo mismo Y yo voy a estar del otro lado Como ahora yo voy a tener la cámara Vamos a ver Cómo es lo que construyo yo Versus lo que el Fabián construyó En la otra misión Para que vean por qué me enojo Porque hasta el momento Nadie me comprende Claro Fabián Yo le dije al Fabián Claro weón Como vos no estoy gastando trampa No estoy gastando nada Me decía ¿Cómo que no estoy gastando? Dicen que yo me estoy gastando 5.000 de ladrillos Tú no estoy gastando nada ¿Cómo voy a gastar tanto? Claro pues después En las construcciones Por los lados míos No pasaba nadie Claro pues estaba jugando Por los lados míos Pero él no ha pasado a ninguno Pues en un momento se complicó Ah, qué buena Se me había olvidado Que al Zenith le puse Esta cuestión de la ventaja De aquí por el despacito Así que cuando se pasan Me tocan No se controlan Sí, eso es bueno Sí, que está con uno No dice El Brian Meyer Dice una cosa bien cierta Dice La mejor comunidad De salvar el mundo Vamos Bájale Y lo tratamos de hacer Lo tratamos de hacer El día a día Ya Brian Meyer Y lo tratamos bien Después del directo Ven a recoger tu arma Sí Y depositamos la piel loca Y depositamos la piel loca Y harta gente Y harta gente Hace que se gastar a la trampa Ferro Ve Viva Ve ayudando al reno Pero espérame todavía No, que hay muchos galones No, no, no No, si tenés que ser tú Fabi Sí, a poner la trampa Es que un minuto y medio En todo caso No hay problema Lo puedo controlar todavía El tema es que se me gastó el fusil Dame permiso, tío Rabi Son cuerdas A ver la hoja ¿La hoja pectoral ¿La hoja pectoral o pizca? ¿La hoja pectoral o pizca? Yo la tiré a pizca sin querer Pero igual queda buena De las dos maneras Queda buena ¿Cuál arma? La hoja pectoral La hoja pectoral A la hoja pectoral Llego, dale permiso Sí, el único tema va a ser Por la durabilidad, ¿no? Es lo único que varía Bueno, y en el daño igual Pero es que Los gp trans Va a ser el mismo daño Siempre O sea, siempre va a ser bueno Y a mí que no me guste Jugar con ninja Yo no soy yo Yo no soy ese Yo no soy ese Yo no soy ese igual quiero Yo no puedo activar nada Todos lo oyeron Todos están viendo Fue el Fabi Listo Álvaro, no damos materiales Lo hacemos para ir regalando armas Así que Cero posibilidades Perfecto En todo caso Yo no puedo Con el Con el Escudio lo he creado Y no pide mucha arma Sí Oye, 125.000 Le daño No es malo Oye, eso no hicimos No le dimos potenciador al soul Todo verdad La cagamos En la ría No Que letra Pero si me acuerdo Solo el Fabián No le decía Gracias Ah, vamos a seguir con el favoritismo No, si no Busco otro suscriptor Y le hacemos cumple A otro suscriptor Ah, ya Yo me voy a acostar ¿Te voy a acostar sol? Sí, bueno Que anoche no dormí nada Ni tenía clase a las 8 y media Esa es la vida del estudiante Estoy en el último semestre Tienes que ponerle hueve, ¿no? Ah, sí Uy, yo no estoy viendo el directo A todo esto Si se va el soul Nos queda un cubo Así es Llega, bro Nos vemos Cuidate Cuidate Oh, mira 50 pavos Esquemas Déjame ver los esquemas Para que se vean Aquí en el directo Tenemos 16 19 20 21 22 Y posiblemente La cuchilla Se nos venga De agua Aquí no hay nada Pregunta ¿Quién quiere venir? Sí Alguien quiere venir, chicos Nos queda un Un cubo disponible Para que Nos ayuden en cumbres Si quieren participar Y da igual el nivel Eso no nos interesa Así es Da lo mismo el nivel Pueden ser nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Yo en la cuchilla Es buena Porque Bueno, yo la encuentro Buena porque Al Fabián no le gusta La tengo pizca Y la tengo a daño A puro daño Como es a daño No la puedo potenciar Con otra arma Porque mira Mira los perks Que tiene Aún no está Full perk Pero en la En la estadística Quita Por disparo La cabeza 27.000 Y el daño normal Es de 18.000 El golpe crítico Es de 50% O sea, no tiene crítico Y probabilidad Tiene el 10% El tema es que yo juego Con este soldado Mira Ese es mi soldado La Ramirez Soldado de rescate Y Y ella potencia Las daños Los rifles de asalto En este caso Y los subfusiles Ahora Y le aumenta El 50% De daño Entonces a mi me conviene Jugar con armas de daño La otra vez También lo dijimos Que Ahora la arma Había que hacerla Según el héroe Que uno tuviera Porque ya ahora Cualquier arma puede ser buena Por ejemplo Un caso Que siempre Yo lo digo Porque Me encanta discutir Con el Fabián Esta arma La cisne Yo no tenía esquema Antes Y tuve que preguntar Que esquema era bueno Porque no tenía ningún esquema De evento Nada Y Una persona X Me dijo La cisne Yo le pregunté por la cisne Y me dijo Si me dijo De las que tenía ahí Es buena Pero no tanto Hay armas mejores Que la cisne Y yo porfiado 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 Y dije Ya la cisne es mía Fue la primera arma Full pair Que tuve Y se la pasé Y se la pasé al Fabián Y Fabián la probó Y dijo Ah tu caga mala Métetela en la raja Y no le gustó Pasó el tiempo Y el Fabián Empezó a ocupar Al Al Maeda Asalto táctico Lo ocupó Con la cisne Y me dijo Oye el arma buena La cagó De las mejores del juego Claro Porque el personaje Potenciaba el crítico Entonces ahí fue Cuando el juego Empezó a cambiar Ya no cualquier arma Era buena O cualquier arma Era mala Va solo a depender De cómo la ocupen O con qué personaje Mira Como no viene nadie Que el Diego La tire nomás Ya Diego Lánzala nomás Diego Tú dirías El Diego Garzón El que está escribiendo En el YouTube No Porque él quiere ir El Diego El Diego Si mira Me cago Dice no inician Alguien viene Parece Porque el Diego Escribió Porque él escribió Ahí mismo Ah Pero El Diego Mira Ahí llegó uno ¿Qué señor? Ahí está el Brian El Brian Bueno Brian Siempre que se une Se tira En el otro audio Pero Lo sacó el juego Si pero está en privado Está en público Está en público Está en público Está en público Esta es de muerte Así que vamos a confiar En el camino trampa Si vamos a ver Que mensajes tenemos Si recuerden Darle like Al directo Chicos Por favor Que no cuesta nada Ya es gratis Todavía te estás leyendo No Chute No 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 Se me escucha bien, ¿no? Si, ahora se te escucha super. Oh, mira que la caí. No importa. No me di cuenta y estaba mostrando la Ramirez y me tiré con la Ramirez. Diego, tenéis que activar este de aquí. El que está aquí abajo. Yo voy a arreglar el que está acá arriba. Vamos a tener que jugar con esta. Y vamos a tener que jugar con... Ah, con esa no puedo jugar. Ya con esta. Vamos a preparar balas. No importa, Brian, si tenéis malo el micro. Mientras no hagáis caso. ¿Cuál activó? ¿El H? Si. Buena. Ahí está el Brian, Nicolás. Me sale que también lo activan. Ahora mira. Sí, el que está más abajo. El que te dejé listo para... con la trampa. ¿Dónde está el baile, bueno? Hay un baile muy bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este parece que era. ¿Que me espere, Dani? Sí. Mira, dicen que yo destruí el camino. ¡Qué mentiroso! Pero si todos te vieron. Todos estaban viendo el directo. Todos. Y vieron que yo no lo pude destruir. Fuiste tú. Porque quedaste con los permisos. No le dijiste al Diego que te lo quitará. Así que pongan una F de Fabián en el chat, por favor. ¿Qué? Me sale un puro rey. ¿Me escucháis bien? Sí, ya te escucha súper. Una F de Fabián en el chat. ¿Qué te parece, perro? Uy, ¿y este cuál es? No lo había visto ese. Ah, seguramente lo sacó mi hermano. Uy, no me había dado cuenta que yo también soy moderador. Dímelo. Fabi. Fabián. Está todo construido, Diego. Ya, tira la nube. Vamos. Vámonos. Ahora sí parece bien. Habla, a ver. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Aló, un dos, un dos, un dos. Sí, me escuchaba como Raúl porque me salía en puto rayo roja. Pero no tengo... Voy con 74 de pin. Yo iba con 80 y algo. Oye, estoy sin metal. Soy... ¿Diego, dame metal? No hice nada. ¿Qué pasa yo la mitad de lo que tengo? No es mucho. Lo voy a construir ahí. Ah, te vas a tomar entonces. ¿Dónde está el Brian? Mira el Brian. Está mirando. Está sabiendo los caninos. No, estaré esta primero. Vamos. Vale, Diego. Es muy buena esta arma. Toma. Vámonos. Vámonos. Vamos. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera, fuera. Esto es. Es muy buena esta soldada. Es muy buena. Corta. Que bueno. ¿Cuándo son? ¿Vámonos? Por... Por muerte. Así, súper rápido. Sí. Si. cuando hicimos cumbre los dos solitos conversando conversando estando fk ahí nos volvimos expertos desperté tu... ¿tu cuántas semanas? mi lado... de jugador, tu lado de jugador pro ahí me consagré como... como un constructor de gama alta que en paz descanse Felipe ah, ya entendí por dónde pasaron de nada antes mira, se me fue el arreglo en esa parte no, pero yo estando aquí, en la orilla no se van a tirar para allá, van a seguir ya tú por un lado, yo por el otro yo estoy arreglando el otro lado ah, ya, dale, dale, dale ya, no, estoy con el Diego ahora ahí estoy oh, muere primero el smasher ya no, no, lo championships al final del rostro a chico hasta el momento del rostro pesado ya no me apet the bueno, le falta el gama a ver con todo el gama no, ya no se va a pasar está acumulada aquí, está acumulada aquí, muy bien lo bueno chiquillos que este fue el camino está hecho del camino del Diego nosotros vinimos solamente lo que es el tema de apoyar y sólo recuerden que hagan su escudo, mínimo sepan trampear oye sabéis que la de mercurio igual tiene lo tuyo si no lo cerramos bueno los mate la chiquita Dicen que recicles el arma de agua, ¿verdad? ¿De agua? ¿La cuchilla? No sé ¿Se reciclen la cuchilla? ¿Qué están diciendo? Para que tenga algunos materiales Ah, no, la que estoy ocupando, la Scar La aparición, que está a punto de romperse No, para que me devuelva uno de rayos prefiero destruir la cuchillera ¡Vámonos! Mira, por eso no me gusta reciclar la arma, mira La Scar ya está lista, ¿cierto? Mira cuánto me va a dar ¡Mira! ¡Uno de rayos solar! O de rayos solar Pero al menos te da algo, ¿por qué? No, pero con todo el rayos solar que he juntado Los cofres tormentos son lo mejor que hay Ah, y también que había gente que solamente tenía rayos solar, no tenía material, así que ahí había que tradear No quedaba de otra No quedaba de otra Porque tuvimos que tradear Fibrosas por rayos solar Fue un trato justo Dos fibrosas por tres rayos solar ¿De qué vienen? Normal Diego, quítame lo que me hizo De agua, a ver Ah, probemos Vamos a probar la pistolita esta Y vamos a probar Ah, verdad que se la dio el suelo Vamos a probar la de fundadores ¿Qué te parece? Que garrón Que garrón Que garrón Que garrón Que garrón Mira, garrón Estoy llegando aquí Mira Está muy buena esta de comer Porque le pega y lo aturde Oh, me mandé una caga Me mandé una caga Me mandé una caga Y todos me vieron ¿Y después a quién le eces la pulpa? La Fabián Tura El de la poesía El pobrecito Que es que hay que desordenarse un poco también Esto es la de rayos Yo no fui Yo tampoco Bueno, bueno Que ahora nos van a echarle Estoy cortando Sí Ojo de la cagaíta Que te mandaste Tenante A ver si me tenía Descaro de decir Yo no fui Lo único que voy a decir Es que yo no vi nada No, pero la gente te vio F por daño El juez se está ganando Una bota en la raja El juez se está ganando El juez todo lo vi Sí Ahora esta vez fue porque yo quería Molestar un rollo ¿De qué saldrán ahora? ¿De qué vienen? ¿De fuego? El Evo City El Evo City El Evo City ¿Qué arma tengo más de fuego? ¿Podríamos ser otra arma? Eh, está bien ¿Te pasa una arma yo? No, no, no Voy a probar la Hidra de fuego ¿Qué es lo que tengo? Vamos a jugar con la Hidra ¿Qué tal? Muere, muere Muere, muere 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 Es muy buena la Hidra Mira ¿Te pasa una Ray Rata? No, es mejor la Hidra Mira ¿No es ni? Sí, mira Bueno, es muy buena la Hidra Con el centro Mira, todos me están viendo matar por Hidra Al día cuando lo veis con toda la partida Ah, esta me viendo el malo Le ayudo Le ayudo si la ponen solo No, ya te viene aquí volviendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llega a dar gusto jugar así, cierto, Diego? Con alguien tan pro como yo vamos a decir que si nomas viene a robar materiales por si acaso esta defensa es muy buena pero esta es muy buena oye este camino se me hace conocido esta patentado perro si se me hace muy conocido se me hace muy conocido vamos a ver si es que lo tapo acá no lo tapo Diego dame permiso ah bueno da lo mismo lo ha tapado perro el camino lateral si pues lo tapo ya ah lo tapo hasta delante bueno random taker no se lo escucho toma 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 oh no alcance me fallo aquí esta oh yo quería que me pegara y no pudo vamos a matar bruja que me agarre queda 700 legras tan buena que mato frente de fuego con arma de fuego que te parece ah fuiste tú muy bien muere muere desgraciado ojo me mataron Fabian necesito ayuda Brian aquí se murieron hay perros hay perros había un un slinder 1.2 ahora ahí está muere 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 oh se murió compadre oh no puedo subir no puedo subir no puedo subir él no llegué no puedo subir no puedo subir no puedo subir me no puedo subir no podemos subir muere y por con no Están tirando... Ahí hay... Ahí hay... Ahí hay... No lo veo, estoy sacándote la bruja, wey. Falta una subida aquí, falta una subida aquí Mi ambiente de camino lo hizo el Diego así que quiero probarlo La base, la base por arriba Diego Y este es por tiempo me parece, o no, no, por muerte No Diego, ponen aquí la base, mira Diego, acá, pongan su base acá, para que la explosión mate a los zombies 1200 Mira cuántos puedo matar, excelente A ver qué tal el camino al Diego Seguiéndose las redes, así lo han hecho como se ha dado el mundo y yo amo y bien perro ¿Tú vas a sacar a la bruja? No estoy, ¿dónde voy a mandar a tu mamá? No está la mamá el asesino, perro Oye, hay bruja pegándole No estoy No puedo encargarme las brujas con mucho Ya, esperen, plan B Ya, esperen, plan B Ya, esperen, plan B Digo, necesito que aquí ponga una trampa de gas Ya, destruyeron las brujas, aquí no estoy yo Por el lado derecho a tu camino Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Si, si, bueno No está nada La bruja que no No es carguense ustedes, chiquillo Eh... Diego y... El Brian Majors El Brian Majors Los amigos están allá Los más Yo que quería hacer un lanzador noble No hacer ni lo contrario Vamos a rentar un galoncito, un ayudante de papá noel, pero aquí está. Sabes que puede ser un arco también. Yo no necesito carrito, oye Joel, para ser el punto. No importa, yo tengo un carrito suficientemente grande. Y no lo digo de soberbios. Está muy buena esta arma, muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena. ¿Está uniendo el directo? Sí, estamos viendo el directo. Eh, Diego me necesito una transpegada aquí adelante. Ahí adentro la caja. ¿De nuevo la bruja? Sí. Ya anda mucha bruja abajo. Todo esto tenemos que ir construido como que tenemos que ver como nosotros. Pero es que no me pareció perfectamente. No, 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 sí está bien. El tema es que atacan muchas brujas. Sí, por eso no necesito hacer nada. No, 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 no. Pero está bien porque es como él vio la manera de construir el fútbol. Esa es la idea. Ahora, ¿qué queréis que te diga? El HSM me hace muy familiar a la manera de construir el fútbol. ¿El Skull parte sobre el fútbol? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, sí, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Se, no, no, no. No, no, no. Alguien se te haces. No veo que no le ayude a nadie 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 El Fabián me pidió permiso al final, viste Me está acusando por lo del otro Ah, por lo del otro Sí, oye, tengo que responder a una llamada por teléfono Espérenme un segundo que vengo al tiro porque es del trabajo Bueno, no, al perro Al tiro, al tiro, espérenme unos minutitos ya Conversa algo, alguna cosa, entretenida, no sé Yo vengo al tiro, va a estar un poco muteo, espérame Me estáis jugando ¿Quieres hablar con estos dos si estás muteado? Puta, ni un brillo quedarse con dos personas Que no tienen micrófono Vamos a empezar a exigir que tienen que tener micrófono de ahora para adelante Deja que el Dani se ponga al Zenith Y venimos de nuevo No, toca que después de esta El Diego parta directamente a una tienda A comprarse micrófono Que invite a alguien a jugar Y que le ayude Ya sabe, ya el Diego Va a empezar a ayudarle a los demás Así que ya sabe, Diego Ojalá, Diego, porque Bien forma de jugar con alguien que no tiene micrófono Se siente como que uno estuviera jugando solo Ahí se nos fue el Brian Atmeyer Bueno, cumbre día entre nosotros tres parece Veamos si el Dani va a volver Vamos a ver si es que el Dani va a cambiarse de personaje No sé, sé que en el grupo son así en realidad Piden ayuda y como que Dejan el visto O como que le ayuden Preguntan algo y Quieren que le ayuden al tiro Pero uno de repente igual tiene cosas que hacer Y en estos momentos Yo estoy en el trabajo y no puedo ayudar Mi internet no va muy bien Pero aquí estamos Dando el aguante en cumbre 8, 9 y 10 El que está viendo el directo tenemos un cubo para que se unan Que tenga micrófono por favor Porque viene cumbre 10 Nos da igual el nivel que sean Si, pues yo por eso no ayudo mucho ahora El tema de mi internet va del asco Pero bueno Cuando estoy en mi casa me dedico más a jugar Ahora juego por rato Veamos que vuelve el Dani Estamos tomando unos descansos un ratito Para que hagamos cumbre 10 Y el Diego termine Cumbre Por fin Y así después No se sabe si hoy día o mañana Viene el nuevo directo de Regalando armas Se nos vienen Se nos vienen Vamos a poner Ian Tommy en la tienda Igual no sería malo Pero no te preocupes Porque igual tenemos muchas Estamos usando las del Instagram Mira ahí llegó el Sisino Sisino tenemos un cubo para cumbre 10 Si te quieres unir Porque el Dani no sabemos Que le pasó Tuve una llamada urgente Y tuvo que dejarnos votado Así que Únete para que hagamos cumbre 10 Maldito Sisino Maldito Sisino El asesino tiene 17 Si delante te dijimos Sisino tienes un admirador nuevo El Joel El secuestrado No te quiero responder El Joel Bueno no te pillan Respondele Sisino Bebes Mande Muy bien, ¿vienes a cumbre 10? ¿Eh? ¿Vienes a cumbre 10? Pues como sea Haremos que el Dani fue a A responder una llamada de trabajo Y viene inmediatamente ¿Has estado viendo el directo? Sí, pero ¿Cómo se llama? Tuve que jugar, jugué Battle Royale Muy bien, muy bien ¿Meri, bueno, va a jugar Battle? Sí ¿Algún día vamos a jugar? Ya se te me ¿Ya tienes el internet? No, estoy en el trabajo todavía Voy del asco Yo soy un asco Yo voy a jugar DR Así que Date por ganado al tiro No juego como de la temporada 6 Ya, llegué Ahora sí Todo solucionado ¿Listo, perro? Listo ¿Me quieren retar a un bebé, perro, en Battle Royale? Ah, no, yo soy de Salvo el Mundo Yo no al mismo Ya le dije ya que tienen la pelea de ganar Sí Ah, estamos con el bebé Ya, déjame cambiar el personaje Porque ahora voy a ir con el Choro Zenith Sí Ya Tengo el renovativo Vamos a ver 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 Ok, ¿cuánto va de directo? Vale nomás, Diego Lánzalo Una hora y veintitrés Órale, güey ¿Cuántos like, man? No sé Siete ¿Lo compartieron en el canal, al grupo? Yo no Pero ahí lo pasaron Si quieres lo comparto Bueno, voy a compartir Porque recuerden que vamos a hacer un video De cómo bugear O hacer más fácil la misión de El El Atlas Llamo nueve like Llamo nueve like Debo la novas 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 No se ve Está entre las estructuras que hay No nos deja ventιar Ven Vamos Ah, agacho la cabeza Porque tengo el celular aquí abajo Si no estaría así, estaría mirando aquí adelante Como lo tengo aquí abajo en la mesita Tengo que mirar hacia abajo Y la cámara la tengo puesta sobre la tele Allá, 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 allá Si no tendría que ponerle por aquí abajito No es la idea Es que si ponéis los comentarios en el Play Se achica la visión de la pantalla No se ve la pantalla completa Se te achica y los comentarios salen al lado derecho Me parece Entonces no es muy agradable de ver Solo por eso De hecho, al principio de los directos Cuando empezamos con el tema de los directos Creo que hay uno o dos videos Que salíamos con los comentarios en la pantalla ¿Cachai? Y no era muy agradable de ver Buena Diego Ya Diego Déjame cambiar real más Ah, es verdad que se me... Oh, qué terrible Qué terrible Qué terrible Dejare hecho dos por si acaso Ah, tenía lanzadores noble Mira tú que soy tonto No había dado cuenta Ya Ya Vámonle nomás Espérate No hay Mira tú No hay No hay Vámonarme Vámonarme ¿Dónde está el abataba? ¿Dónde está el abataba? ¿Dónde está el caballero? ¿Dónde está el abataba? Ok, este es Digo, dice que le faltan solamente los orientes legendarios y ya listo, está el 132 ¡Oh, qué sorpresa! Toma No está el otro No lo veo, no lo veo, no lo veo Aquí está Lo que nos falta fue aquí para lanzar la misión Terminar de recuperar acá Porque esto lo puse cuando estábamos terminando antes Mejor aquí Mejor aquí Y... ¡Estamos! Ya la pueden lanzar, perro ¡Vale, una más! Ok Let's go, men Diego, después de esta nos va a salver la vida porque tenemos todo listo ¿Hay falta poner el amplificador? ¿Pero ya no tienen estructuras? ¿Para qué? Por si que antiguo que no Y para que quede una estructura ¿Pueden lanzar al amplificador? Chico, este no lo ataca Ese tiene que activarlo no va nada más Listo Voy por río Ya, vámonos no más Vámonos Quedan 10 estructuras por colocar Quedan 10? Uy yo no me acuerdo que en cumbre no me pasó eso Lo que pasa es que el tiene puesto el F Lo tiene armado Si Lo tiene armado Y el F Ya, vámonos, dale Diego El C El C tiene mucha estructura Si, en el T igual mira Si, él se da el chancho No fue tan, tan como nosotros más desordenados Bueno, no es que fuimos más desordenados Si no que fuimos más No fuimos la segura, subimos como era Dani Tú Mpabianpa Algen hermanos Somos No somos hermanos, somos brother Somos brother Esta lo une y una Si No es una cosa Va No es una cosa El C El C El C El C Vámonos Lo que pasa yo a él es que eso pasa cuando tú has sido un muy buen equipo con alguien Con el Dani somos un muy buen equipo Somos... casi matrimonio, casi Este güey le dice a mi hijo que yo soy su polelo O sea que yo soy su polelo Le dice a mi hijo eso El fallón es la mujer Jeje, idiote Digo, quítame los permisos Le dice a mi hijo yo soy el poleo de tu boca Ah vamos, dejemos que el camino hagan el trabajo Demostré en el directo como se defiende como ¿Dónde está el Diego? Diego mira, ven Le van a cerrar a mi... Y Dani tú también Trata de que siempre la base tuya siempre quede bajo Porque la explosión le hace un daño a ellos Y también aquí arriba no hace mucho daño Eso siempre tiene que ir en la parte de abajo Vamos a la C A la C A la C Después del C, viene el El, cuál viene? Cuál viene? Cuál viene después del C? Cuál viene después del C? Cuál viene después del C? Viene el D No He equivocado Joel No Viene el E Después del E Viene el D Viene el D Voy a congelar, estúpido Ah, esta es por tiempo Si Me mandare alguna cagaita en esta, no? Abre en ese Si, creo que si Ya, uno por un lado y otro por el otro ¿Estás con el Zenith? Si, claro Ahí me he quedado por acá con el Zenith No sé lo que pasa Joel Uno hace muchas veces La larga te termina muriendo No sé si ¿Cómo se murió? No hay un momento en el Zenith ему Me quedé parada en mesa No te pierdas Oye, qué manera de cancelar con este trango. Es que es muy bueno que nadie lo aprovechaba. Hay una torreta, ¿alguien puede tirar una torreta? Y ahora estoy pero... En todo caso, si estoy viendo el video, si son del grupo de WhatsApp, avísenme. Digan quién viene del grupo de WhatsApp. ¡Oh! 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 Y en algún momento van a bajar que se continúe. ¿Tiene Diego o no? Sí, en la última. En la última nos vamos para atrás y la defiende solo el Diego. Ya. ¿Qué te vale? Con el bebé. Con el bebé, los dos. Los dos con permiso. Unos dos. Bien. Unos. 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 Vamos a enseñar como se pierde. Se va a tener que esperar ahí al D O sea, al I Vamos Bonus Atacan por el log y me enfaste tú, Dani Qué raro, si yo no ayudo Cierto, tú nunca lo ayudas a nadie No, cómo voy a andar haciendo camino Si no ayudo a nadie El camino de Fabián Era uno para afuera Diego, voy a pulsar a este hueón Esta parte lo inventó el Dani Qué están construyendo Hola Tenemos visita Sí Me quedé quieto Mucho Los dos caminos a camino Hay que dejar que pase no más Quédense aquí abajo Para que lo ocupemos aquí abajo No me gusta No me gusta No me gusta necesito balas de energía Dani, Dani atrás de ti hay balas, ya agarraste gracias, gracias ni las usas no, con este Frank, yo tampoco lo ocupo, pero con este Frank, donde la come como la mamá del asesino ahí está Joel diciendo que le den balas en el pie al Dani si, si, por eso lo dije, porque no me había dado cuenta y se vale y después no me dé cuenta de cuántas palas de mí también me he dado cuenta de yo en directo, muy bien Vaya no, este equipo está muy bueno, muy bueno este equipo ¿cuál toca ahora? ya, esta es la parte buena porque es por tiempo ya, tengo osito que no lo explicas no lo explicas porque no lo explicas no se guarda nada, que no lo explicas que no lo explicas que no es así que la pasa no a cualquier asar ni... ¿dónde está la base puesta? por acá por fuera mira, Diego, te enseño algo para que la base cumpla su función y mate a los zombies tiene que haber estructura al mismo nivel que la base por lo tanto, aquí por ejemplo, aquí deberían haber estructura mira, ponle piso a alguien que tenga permiso ponle piso aquí donde están muriendo los zombies ponle puros pisos de madera, nada más y ahora todos los zombies que empiezan a morir ahí van a hacer que se haga una acumulación y la base pueda explotar y ese cobro, cobro más del asesino que el asesino buena mía voy lagueado ¿qué me lagueado? ¿yo? no no te escucho, ¿le guía por lo menos? que broma braca es el... el jugador que está cargo de... braca es como el diseñador gráfico el diseñador gráfico del grupo a todo lo que tenga que ver con el tema de la imagen la imagen es enlace la excepción fue que cuando él no puede nos ayudan a Panomita que también está en la descripción para que la sigan en el instagram en el instagram como pali pali.gamer en la descripción está el enlace que lo lleva el instagram no se pierdan ni nada no se pierdan ni nada que... va a derrubar ya por ejemplo yo ahí, busca a los... los forbex los forbex la pintura de la pasada termina súper bien con él así que... te la recomiendo chiquillos pero no mucho porque la palomita es mía te pigo al tío pero no mucho porque la palomita es mía te pigo al tío si la palomita tiene mi edad si la palomita tiene mi edad si... no hay duda no hay duda no hay duda no hay duda está disparando que has dicho bato si está disparando que está disparando con... ¿Este te corta, bebé? ¿Esto te corta, bebé? ¿Escorrate el intermedio en TACNEL? ¿Por qué te corta, bebé? ¿Por qué te corta, bebé? Porque tengo el directo Ah, por eso, por eso Pero escríbelo en el... Sí, pero escríbelo mejor Para que no te te la dees No, pero solo era... Que había... Que están disparando con un arma de naturaleza Sí, po No es lo importante de esto el daño Lo importante de esto es que el arma congela Es el propósito de esta arma No que... Del elemento que sea No, pero los zombies son de naturaleza Sí, po Sí, da lo mismo El elemento que sea Lo importante es que esta arma los toca y los congela Esta arma no cumple ningún propósito De hecho, esta arma, si tú la ocupáis con otro personaje Debe ser de las más malas Esta arma solamente le pertenece al servidor Y de hecho, hay otra que es la que está como apoyo Esa personaje también la puedo ocupar Mira, que sería... ¿Dónde está? ¿Los pesos de arranque? Sí, la... La gama que es algo interesante, no? Esa es La que aumenta el daño al rifle franco tirador El 17% Esa personaje es la que... La que hace que está demasiado buena O sea, la que también la puedo ocupar Porque creo que... Ella le aumenta el 50% el daño o algo así O la cadencia No me... 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 No fui yo No fui yo No fui yo No manches Sí Sí Yo sé quién fue Fue el bebé Una F En el chat, por favor Por el bebé Yo no... No... No sé Diego Thanks a mí Dame el permiso Sí Dame el permiso amigo a DiegoX Rápido Lo más rápido que puedas Y ahora quítamelo Ven Fabio rápido, ven 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 Que hay que romper aquí una pared Rápido, 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 nos canso a romper, nos canso a romper. Dale, 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 aquí donde lo estoy pegando. De aquí también los permisos, lo más bien. Es que vengan, que por ahí no estaban atacando a la bruja. Ay, el bebé es la mea cagadita que se manda a otro lado. Es una cagadita que manda a este bebé. Esperemos aquí abajo, Lan, para que vean como si de verdad funcionan los caminos. Para demostrar eso. Mira que pinche perro, como funcionan los caminos. Viejale, viejale. Viejale, viejale. Ya mira, ya mira. Yo estoy pobre no tengo... Claro si, cabro. El Fabián solo se mete al Battle Royale. El Fabián se mete al Battle Royale solamente a comprar baile. Calla. Oh, se congeló, que pena Que pena, se congeló de nuevo No, 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 no No, 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 no Me quedan 120 balas, el tiene balas de energía Ah, no, 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 no No, 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 no Así dije, matando ¿Qué pasa con cumbre 10 bailando? 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 ¿Qué es lo que está pasando? Solo hay que matarlo, que vengan ¿Qué di? Que hay que matar ¿Qué di? Si hay alguien hay que pegarle ¿Qué di? Oh, no hay que matar ¿Qué di? Esto tiene que matar Hay lanzas pero ważne Hay que matar No hay que matar Es solo ki Subtitulchy Hospita Tosa No, están ganándose mucho para allá donde estoy, tú ahí. Tío, que lo estoy tratando de distraer para que no... Es que hay muchas brujas. No trates de dispararle tú por donde mismo. Pero desde el otro lado. Es que mira, hay muchas brujas. Tengo muchas brujas congeladas. No tengo ganas de salir de la casa. El tema es que en mucho tiempo iban a quedar pocas balas. No hay nada más. Dios, dame un mismo hizo. Espera, me trają a los quitties. Ahora quitome. o no, ahí no, ahí no ahí sigo el perro, mira le hace daño a esa cuestión no, mi inteligencia, ¿cuánto dilucido entrego? no, no, no no, no no, no 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 me mataron no 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 Digo, dame el permiso. Están tirando, están tirando. Están tirando, están tirando. Ah, por acá, por afuera. Sí, son muchas brujas. No, es que yo de acá las controlo. El tema es que me demoro mucho. Que faltan trampas ahí al lado, que los tire para abajo. Que como no tienen nada, están por al lado. Y... y atacan a nuevo. Me morí, pero puches la de este... Tengo que tirar. Tengo que tirar. No hay ese. Mucho tiempo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo un casilito perra ahí Demostrando como se hace con los 10, easy peasy Oh, se me acabaron las balas Listo, esto fue cumbre 10 Buenísimo Cumbre desde las 8 hasta las 10 sin parar Así fue Muy buena, muy buena Oye, 9 millones de nuevo, no es malo 11 millones Si, Joel, ahora nos retiramos El directo queda hasta aquí GG, Diego, muy bien Yo no sé cómo De nada, Diego Para eso estamos los salvadores, los administradores Gracias, Fabián, y a los demás hueones Y al otro Y al otro Ya se le la guió a mi compadre Fabián Miel Da A ver qué no, tío Oye, esto es una estafa, en antes me dieron 7 llamas Y ahora en la 10 me dieron 6 Mira, dice el Diego, gracias al Fabián y a los demás Y a los demás, muy bien Ya, uno menos en el grupo Ya, chicos Ha sido un placer Para todos ustedes Poder verme Así que nos vemos En un próximo directo Que no sabemos de qué va a ser Así que recuerden Vamos a hacer una encuesta por Instagram Para que estén pendientes el Instagram Si quieren que Hagamos misiones riéndonos Para que lo pasen bien Haciendo Este tema de Regalando armas O las defensas de escudos Dependiendo de la pregunta que hagamos Para que estén atentos Y bien participate hoy Para que el canal empiece a funcionar En base a lo que ustedes quieren Y no lo que nosotros queremos Así que recuerden Que está el Instagram de La Palomita Para que la sigan En Battle Royale El Instagram de Salvar al Mundo Está la comunidad de Whatsapp Está el Instagram de las ventas de armas Y todo lo relacionado con el canal Lo pueden preguntar Por Whatsapp Por mensaje Por donde ustedes estimen conveniente Siempre estamos respondiendo A los mensajes de Instagram De Whatsapp al privado Así que Cualquier consulta Háganla saber nuevas Si A todos se les responde A todos se les responde Así es Usen el código de creador también Estamos súper activos Con el tema de la entrega de armas Se van a subir nuevas armas En estos momentos Tenemos alrededor de Yo tengo 22 esquemas full Fabián tiene como 25 En total Con distintas armas Debemos tener como 30 32 armas Distintas Así que para que estén atentos Hay armas exclusivas todavía Si bien el juego cambió Quedan armas todavía exclusivas Que sería el lanzador de calabaza La enterradora que está exclusiva La masa mune La nocturna Se vienen cositas nuevas Se vienen cositas nuevas Así que para que estén muy atentos Porque van a haber concursos En el regalando armas Un concurso nuevo Donde solo se van a regalar Exclusivas Así que para que estén muy atentos Y cualquier consulta Como les decimos Háganla saber Inquietud Si tienen alguna sugerencia Ustedes saben que el canal De nosotros está 100% dispuesto A sus necesidades Así que Anímense Y compartan el grupo Para que vayamos creciendo Cada día más Y Diego Las gracias Al grupo igual Gracias al Dani Y a los demás Y a los Y a los otros Y a los otros Así que Nos estaremos viendo En un próximo directo chicos Muchas gracias Por preferirnos Cuídense Zen Zen